A la venta de los interesados se tuvo durante el último fin de semana en dependencia del mercado municipal de Ancudo parte del ejemplar del tiburón sardinero, el que extrañamente varó en las proximidades de una empresa procesadora de algas ubicada junto al río Pudeto en la ciudad de Ancudo. Juan Comicheo fue el funcionario de la misma empresa quien advirtió la presencia del escualo, narrando cómo éste finalmente terminó varado en una playa cercana. Venía bajando hacia abajo y pasó a rozar contra la garita que teníamos y en vez de irse hacia el medio, se fue hacia afuera. Al quedar los varados por la mitad más o menos, ahí ya empezó a aletear así como para tratar de salir. Nosotros lo estuvimos tratando de amarrar y haciendo los trabajos correspondientes para sacarlo hacia el medio. Y también llamamos a las autoridades que también ellos están, Sena Pesca, Capitán de Puerto, todas las autoridades están al tanto de esto. El hombre de mar contó que junto a otros compañeros de trabajo intentaron por sus medios retornar el ejemplar al río, siendo infructuosas estas maniobras. Hicimos lo posible igual, tratamos de tirar acá en el puente Macá la corriente, porque llegó una señora que trabaja en Sena Pesca, que igual digo que a lo mejor agarrando corriente que se puede volver para que se vaya, pero fue imposible. Con la respectiva anuencia de las autoridades de pesca, el ejemplar de poco más de dos metros de longitud y más de 150 kilos de peso, fue fileteado en el mercado municipal de Ancudo, donde su carne se puso a la venta durante el último fin de semana. Esto en medio de la expectación que originó su exposición, ya es que no existían antecedentes de la presencia de este tipo de escualos, al menos tan próximos a la costa, más aún en un río, al que se presume excedió tras algún cardumen de sardinas que regularmente se aprecian en las afueras de la bahía de Ancudo.